Está Franco Perinciolo y con la once entrando al once en lugar de Patricio Vidal, Agustín Lavesi, los once de quien más y no, de Pablo Vico. Con la dos Fabricio Fontanini, tres para Gabriel Rizopatrón, cuatro para el lateral por derecha Matías Zomi. Entre Fontanini y Bieler, el ex San Lorenzo Almagro, Niu Solboy de Rosario, Fabricio Fontanini y el Taka, bueno, qué decir, campeón de Améler, que hace muchos años ya está aquí y se lo nota cómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá que lo vienen a buscar, ¿eh? Lo vienen a buscar de todos lados. Sigue el árbitro, el señor Lucas Novelli, línea uno, Gonzalo Ferrari, el número dos, Martín Ortico Low, el cuarto lima de Novelli, ¿eh? Cuando usted lo disponga, Pita Novelli, el Taka, teotas del trico y a ver qué pasa con esta, se manda Perinciolo, la deja correr, la ve, sí. Sale Luna y por adentro va el Taka, va Luna, 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 se cae Luna, 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 la apertura para la Améndola. Va Nicolás, propone el pie a piente de la marca, esa travedra, la Améndola, y Ramírez. Por supuesto, dejó su mensaje, la gente de Verón que se fue acercando, bueno, lo decíamos, ¿no? El tema del horario. Muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que cuando tenga 22, 23, podemos empezar a hablar. Sí, señor. ¡Perinciolo! Muy ancho. Humanidades solo a buscarla, va Kipe, se manda Kipe, se engoló, sino Kipe. Tan arriba se terminó. Obnubilando, ahora la Améndola responde Rafaela, va Nicolás, descarga con Luna, Luna, Luna. Luna, Luna, golazo, Luna, golazo, Luna, golazo, Luna, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Obnubilando, ahora la Améndola responde Rafaela, va Nicolás, descarga con Luna, Luna, Luna. Luna, Luna, golazo, Luna, golazo, Luna, golazo, Luna. Corto de Sosore la pusieron para el TAC y va Claudio, el TAC a Delgadizo en el área, enorme. Corto de Sosore la pusieron para el TAC y va Claudio, el TAC a Delgadizo en el área, enorme. Vino el centro de Luna, no puede, Fontanini viene, gol. El tiro libre, Veleza, el desvío, enorme, espectacular Ramírez. Es inminente la lluvia, aquí en Adrogué vino el centro, otra vez Peano, otra vez Peano, la venta en el área, el desvío, Peano por tres, Peano, por tres, Peano. Es inminente la lluvia, aquí en Adrogué vino el centro, otra vez Peano, otra vez Peano, la venta en el área, el desvío, Peano por tres, Peano, por tres, Peano. Si finalmente llega el empate, Veleza y el centro, cae a todo, no hay nada, dice el árbitro del partido y la contrarremate, Sallamedro, el desvío, gol. ¡Gol, Rodrigo, gol! Cae a todo, no hay nada, dice el árbitro del partido y la contrarremate, Sallamedro, el desvío, gol. Sallamedro pone un poco de justicia en el marcador y en trece, el cómplice, empatizar con él el técnico, que también el arquero, pero puede estar el segundo acá de la crema, Luna, enorme, espectacular Ramírez. Después tapó, Bárbaro Ramírez, dentro de Luna, mocha extraordinaria por el otro lado, va la bestia, atrás, no, Agustín, qué herido. Franco, Perinciolo la pisa, la muestra, se la saca por un lado, por otro, hizo la de Diño, Perinciolo. Falta árbitro, Perinciolo va Franco, Perinciolo, el centro, Sandoval, Travesaño, no pasa el peligro, se fue la pelu. Falta árbitro, Perinciolo va Franco, Perinciolo, el centro, Sandoval, Travesaño, no pasa el peligro, se fue la pelu. Y en el centro, arriba el cabezazo, desviado, la gol, puñetazo, Sore, la pelota a los ganabeles, final a quien adrovean, empatado uno a uno. De ratos, más que nada en ese interesante tramo de diez minutos del complemento, luego la verdad que no hubo mucho para destacar. En el primer tiempo, los dos tuvieron llegadas, pero no fueron al arco, no terminaron de...